Tercer día en Yopal. Te mostramos dónde almorzamos y dónde comimos. Este restaurante se llama El Gustazo. Queda aquí a la vuelta del hotel. A ver, ¿dónde está el letrero? Aquí. El Gustazo. A 8000. El almuerzo viene con la preparada. Los de Casanares dicen preparada a lo que nosotros le decimos guándolo o guándolazo, o sea, guapanada con limón. Sopita de pastas con verduras y esto es crema de pollo. Los tres pedimos el mismo seco, que es de carne de resen, salsa de champiñones, verduritas, ensalada, una tortilla y arroz. Todo el menú 8000, o sea, limonada, la sopa y esta 8000. Esta es la calle 10. ¿Qué pasa? Y este local se llama... La cabaña comida rápida. La cabaña. Vamos a repetir aquí. Ah, pero no robaron la mesa. No hay mesas. Sacamos al señor. Mix de maracuyá y lulo. Es jugo de uva, jugo de uva a 5000. Dos jugos en leche. Delicioso. Alicia pidió lasaña mixta a 17000. Mi mamá pidió... ¿Qué es? Mazorcada. Mazorcada de carne. De carne. A 16. Un jugo de hamburguesa sencilla. La mía también es sencilla. Ah, no. Sí, sencilla pero en combo. Pero con combo. Con un jugo de coca-cola. Este fue el combo 17. Y la hamburguesa sencilla 12. La hamburguesa, las papas, la salsa. Todo excelente en este lugar. ¿Alisa cómo están las almas? Es rico. Delicioso. Está mazorcada. Delicioso. Y esta hamburguesa está muy buena. La cuenta fue... 177 mil pesos.